Conozcamos juntos el plan de compensación de iX Inversors. iX Inversors cuenta con 12 paquetes de inversión, los cuales inician desde los $100 hasta los $50,000. Para adquirir uno de ellos, deberás hacer el pago con tu wallet de Bitcoin preferida. Al obtener cualquiera de los paquetes de inversión, automáticamente comienzas a generar desde un 1 hasta un 2% diario de lunes a viernes, para triplicar el monto de tu inversión inicial en un plazo de 200 días hábiles. El porcentaje varía de acuerdo al algoritmo basado en las operaciones de los mercados financieros. Sin embargo, existe la posibilidad de adelantar el tiempo en el que tripliques tu inversión con el sistema de referidos de iX Inversors. La primera forma es a través del bono directo, que te beneficia con un 6% del paquete que haya adquirido inicialmente tu socio de red. Además, cada afiliado que invitas forma parte de tu red binaria, la cual te va a beneficiar con un bono de 10% como resultado del puntaje acumulado por tu equipo menor. Dado que necesitas un equipo menor al otro para calificar al bono binario, como condición deberás posicionar a una persona directa del lado izquierdo y otra del lado derecho de tu árbol de red. Los puntos del binario serán el resultado de dividir a la mitad la inversión inicial de cada referido nuevo en tu red. Una vez que has acumulado el 10% de tu inversión inicial, podrás tomar la decisión de hacer tu primer retiro en el sistema. Este pago se te hará directamente en tu wallet de Bitcoin en un plazo de 10 minutos desde que lo solicites. Tendrá un costo del 5% del retiro. Para finalizar, iX Inversors valora tu esfuerzo con premios y reconocimiento en 5 importantes rangos que van a depender de los puntos que acumules en total por tu red binaria. Estos rangos son Emprendedor, Empresario, Ejecutivo, Master y Super Master. Los premios serán cada vez mejores y acorde al rango alcanzado. Gracias por tu tiempo. Contáctanos si tienes alguna duda. Somos iX Inversors. ¿Te gustaría formar parte de una de las compañías con mayor conocimiento de los mercados bursátiles? En iX Inversors hemos creado un robusto sistema basado en inteligencia artificial que nos ha permitido avanzar con uno de los planes de compensación más enriquecedores de los mercados financieros. Nuestros operadores tienen amplia experiencia en el área de los mercados financieros y la industria del network marketing. ¿Quieres conocer nuestra propuesta? En iX Inversors comienzas a generar dinero desde el momento en que haces tu primera inversión. Con la compra de uno de nuestros paquetes puedes ganar desde el 1% hasta el 2% diario de lunes a viernes, teniendo la posibilidad de solicitar el retiro de ganancias cuando generes el 10% de tu inversión. Pero aún hay más. Puedes alcanzar tu objetivo más rápido, invitando a otros emprendedores como tú y generar un 6% de bono directo acelerador por la compra de sus paquetes de inversión. Nuestros operadores quieren ayudarte a lograr tus metas en el periodo más corto de tiempo. iX Inversors te ofrece la oportunidad de lograr todo esto mientras disfrutas de tu tiempo y calidad de vida con tu familia. Haz que el dinero trabaje para ti. Sí, úsalo cuando quieras y mejor aún, cuando lo necesites. En iX Inversors eliges el plan que más se adapte a tu bolsillo y con nuestra enseñanza en educación financiera contarás con las habilidades para invertir en negocios más grandes. Para nosotros es importante la confianza de nuestros afiliados. Por eso, nuestro sistema transparente le permite estar seguro de que su dinero está en buenas manos y multiplicándose para el momento de su retiro. Sin pagos a personas desconocidas, sin riesgo y con altos estándares de seguridad a nivel de verificación de datos. ¿Tienes alguna pregunta? Contáctanos ahora. Somos iX Inversors. Estamos en plena era digital, en tiempos donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Hoy en día, los negocios más grandes del mundo se realizan a través de la tecnología del Internet. En los próximos minutos te daremos a conocer una oportunidad real que está revolucionando la industria y está transformando financieramente la vida de miles de personas alrededor del mundo. Somos iX Inversors, un equipo de empresarios y emprendedores a nivel internacional con una experiencia de más de 10 años en los mercados financieros y la industria de Network Marketing. Venimos a cambiar el concepto de los negocios con la tecnología en las finanzas. Contamos con la experiencia de nuestros propios Master Traders, que con una completa transparencia y experiencia en los mercados financieros van trabajando día a día de la mano de todos los miembros de iX Inversors. Tenemos el mejor plan de compensación para nuestros armadores de equipos. Bono directo, donde tú ganas el 6% de todas las personas que vayas refiriendo a la compañía. Bono binario, aquí la compañía te paga el 10% de todo el movimiento económico que se realice en el equipo menor. Y si te gustan los premios e incentivos, iX Inversors fomenta el trabajo en equipo, premiándote con viajes alrededor del mundo y mucho más. Si quieres más información, contáctate con la persona que te compartió este video y bienvenido a la familia de iX Inversors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!